Estará arreglando en próximos encuentros, pero si hablamos de super tiros, mira lo que se está dejando venir en estos momentos. Vamos a tener a Cinta Negra, Big Bounce, contra el poderosísimo Chuck, el Jeque. El Jeque Chuck. Es verdad, es verdad. Viajando constantemente, que por cierto, defendió su trono en Qatar, por lo que entiendo. Así que viene aquí ahora a tratar de recuperar el trono que alguna vez ostentó en la Ciudad de México. Porque pues, digo, creo que va a tardar un poquito en viajar. Algún issue tuvo con el visado, pero de todas maneras eso no reduce la calidad. Y tiene pasaporte italiano, creo, pero de todas maneras, algo de haber ido a Cuba dos veces le afectó. Oh, Dios mío, no. El tío Sam, el tío Joe está poniendo atención. Y ahora Chuck tiene que enfrentar a los titanes de la Ciudad de México también para demostrar que no se ha perdido la calidad ahí del norte de la ciudad, del sur del estado de México. ¡Vámonos a castigar los errores! Te muestro el tacón más caro del mundo. Está reluciendo ese tacóncito. Y la princesa, la diosa, está poniendo el ritmo en estos momentos aquí en el torneo Me Too. Que por cierto, Chuck anteriormente ya tuvo algunos encuentros cercanos con poder haber sido derrotado. Pero bueno, eso se refiere más al personaje contra el cual jugó, le jugó al giro de Nair. Y pues en algunas ocasiones esos intercambios con Hiro siempre se vuelven de nervios, ¿no? Pero Nair de todas maneras no logró esa victoria. Chuck se puso al frente. Big Boss, por el contrario, me parece que le tuvo que jugar a Zack. Otro matchup difícil con Sephiroth en frente. Le jugó a Chick también y pudo superarlos. Este es el camino que siguieron hasta acá. El problema de Boss ahora es poder quitarle stock, ¿no? Los backers ya no están sirviendo como lectura tampoco. Chuck está corriendo círculos alrededor del robot. En efecto, le está haciendo muchísimo daño. Y ahí es donde las desventajas de L.B.N. Rob se hacen sentir. Chuck con una ventaja significativa. Sacar el segundo sería importante. Perfecto el dash. El direction alert para salir de la situación. Vienen los bracitos para el acoso de costa a costa. Pero no lo va a lograr. Qué buen regraba ahí por parte de Chuck. Mixup completo que no te voy a mentir, Mi Toon. A mí también me confundió. Y cuando estaba tratando de sacar el vaquero, se lo niegan con el poderío del escudo de la luz, Mi Querido Toon. Y cerca también de otro explosivo para ya quitarle stock. Pero esto debería de ser el confirm en efecto con un upper. Pero, o sea, ustedes no ven la player cam ahorita. Obviamente hay mucho movimiento. Chuck yo creo que con un upper también podría hacer lo propio. Sin embargo, Big Boss ya sabemos que brilla muchísimo, sobre todo en estas situaciones de Edge Guarding. Y B no deja que Chuck recupere el centro del stage en un buen rato. En efecto, completa, completa Oppression Session en el lado izquierdo de la pantalla. Por fin Chuck logra posicionarse. No logra meterse hasta el centro. Big Boss lo termina castigando. Y le ha hecho un regreso significativo en la cosa de la aritmética, Mi Toon. Ya son 100 contra 107. Magnífico este segundo stock de Big Boss que ha emparejado las cosas después de esa clavada que le termina haciendo Chuck. El Rage va a ser peligrosísimo en estos momentos. Cualquier impacto se lo va a llevar. Ahí está, con el escudo. Tiene la ventaja Chuck. Pero, ¿por cuánto? Creo que será importante ver cuántas veces Chuck logra ganar neutral. Porque creo que, aunque logró ahí quitar el stock a Big Boss, fue un poquito más circunstancial. Tal vez castigar una sobreextensión de Big Boss. Pero, en victorias de neutral, ya tiene un buen rato que Chuck no inicia un combo grande por sí mismo. Aquí, por ejemplo, dos golpecitos y se acabó. Big Boss sigue en control del stage. Y ahora es cosa de que Boss encuentre el último golpe para cerrar este segundo stock de Chuck. En efecto, veamos. En el regreso a la plataforma, Chuck se logra colar con el ratero. Pero me lo agarran, se lo va a terminar llevando ahí fácil. Son 43 los del crédito extra. Faceteado en estos momentos. Perfecto el castigo. Chuck le va a sumar esa ventaja. 79% y empieza a trabajar en un JV, mi querido. Ya se acabó el JV. Perdón por la maldición. Chuck ha anotado un total de 10 golpes más o menos. Big Boss, obviamente, en este stock. Solamente el pequeño trade que le dio a este 3% para evitar el JV. Y aguacé porque la gasolina, aunque parezca ilimitada, no lo es. Ya me tocó ver que algunos se terminan cayendo. Y, pues, obviamente, Big Boss recupera su stage control. Pero no por mucho tiempo. El neutraler lo aventa hacia afuera. Y ahora el taker termina las acciones de este primer encuentro donde Chuck se pone la delantera. Y, digo, o sea, síntoma de jugar tantas veces juntos, ¿no? O sea, tantas no en majors, pero aquí es... Sí, se conocen. Se conocen muchísimo. Se respetan también. Y saludos a ya lo que se está ya devorando la cenita, ¿no? Mira nomás. Ya lo hay aquí, aquí en pantalla. Ah, es verdad. Buen provecho, buen provecho. Pero venga, porque todavía hay mucho aquí, Chuck, jugando. Yo lo he visto increchando a lo largo del torneo. Ha ido de menos a más, cada vez jugando con más hegemonía y autoridad. Y aquí también se lo demuestra Big Boss. Regresamos a la casa de Ultimate. Aquí, uy, Big Boss estaba ahí con la posibilidad de empezar a hacer sus cochinadas con el Jairo en la mano. Pero lo termina lanzando hacia arriba. Le da oportunidad a Chuck que va a conectar esos true stop combos de NeraNer sacándole todo el jugo posible a las herramientas eficientes de Palestina que se extrañaba, ¿no? Cada vez la vemos menos en torneos de alto nivel. Pero Chuck siempre es uno de esos jugadores que la hace brillar. Es como un personaje al cual, digamos que ya le adivinaron la mayor parte de las cosas. Obviamente al inicio de Ultimate del Dominio era muy, muy grande, con muchos representantes fuertes. Balotera sigue existiendo en muchos brackets. Solamente que le eliminan antes. Aquí, sin embargo, obviamente que Chuck puede encontrar un bracketron bastante profundo. Y una cosa más. Si algo está caracterizando a Chuck en este torneo, es que intenta constantemente faltarle al respeto a sus oponentes. O sea, quiere poner, imponer esa autoridad. Lo vimos en el Spike que le hizo Big Boss hace rato. Y ahora lo podríamos ver una vez más. Si lo llega a pescar, tal vez con un Explosive Flame. Pero parece que solamente lo está cazando alrededor. No consigue ninguno. No quitarle stock y mira el respeto ahora. Yo no sé cómo no vino un castigo más rápido de ese au pair que Big Boss terminó tirando. ¡Ay! Ahí está Shatak. No sé si ese D.I. se nos tiene que ir al buro de investigación porque se vio medio chueco. Pero de todas formas, en estos momentos Big Boss tiene la oportunidad de emparejar rápido. Chuck, la pregunta es cuánta lana extra le va a sacar a esto. ¿Cuánto jugo le va a poder sacar a esta máquina asesina? No tiene sangre. Mi turno más aceite y gasolina. Allá anda cara. Vamos a ver. Ahí está el uno. Nada más para seguir sumando porcentaje. Pero esto significa que ya Big Boss o va por un grab o por una confirmación de esas que más que nada serán rich y le acaban de castigar fuerte. Pero mira, Shatak con Jairo en mano. Todo lo que puede conseguir. Todavía el au pair no le quita la primera stock a Shatak. Que sí estaba un poquito abajo del escenario. Entonces tenía todavía un ratito para sobrevivir. Ahí está el grab que tú decías. Por fin un up throw para terminar la primera stock del Estado de México. Pero insisto, cuando Shatak agarra el Jairo, eso casi lo convierte en una amenaza para Big Boss en sí misma al poder sacar el Jairo. O sea, si le termina pegando en el escudo o si termina aventando el Jairo y ni por alguna razón falla, Shatak tiene en sus manos una enorme herramienta. Porque obviamente Shatak también ha tenido sus prácticas con otros personajes. Sabe cómo utilizar los combos del Jairo con su propio personaje. Pero aquí los espaguetis, hermano. Se quiere andar robando, quiere andar robando Big Boss. Se le ve la navaja en mano y la jerga al cuello. Cualcofero quiere estar sacando a las criminales en estos momentos. No se lo permite Shatak. Regresa bien. Pero hay momentos de parte de Big Boss que aquí va a confirmar al menos hay que buen macheo por parte de Shatak. De los mejores mashers del mundo. Se va a llevar el bajero. Se termina muriendo esa segunda stock de Big Boss. Anda, tiene que recapitular pronto. Uy, ahí está. Clavándolo, mandando hasta las profundidades del mismísimo Averno, mi tú. Pero Shatak está de acuerdo con ello. O sea, simplemente asiente, sabe lo que acaba de hacer Big Boss y no por eso se va a poner más nervioso. Al contrario, busca un poquito de crédito extra para empezar mejor este stock. Y le está yendo de maravilla al inicio, colocando a Big Boss afuera del stage. Y mira cómo extiende ese castigo. Tal vez pueda ver algo de Sharking. Lo lleva hasta las alturas y Big Boss no puede aterrizar tan fácilmente. Termina quemándose su air dodge, pero se da el Jairo. Y aquí viene el Jairo, el de Shatak que te decía. Pero no, se lo interrumpe. Yo vi por ahí ese, justamente lo vi antes. Ese downer por parte de Shatak. Los tremendos taconzotes que hubieran podido hacer muchísimo daño. Cuidado, la confirmación es excelente. Ese ángulo ideal en el que lo posiciona el downer para pegarle con el escudo. Bien confirmando Shatak. Cuando está Shatak en ese estado enfocado absoluto. Eso es, me da hasta miedo, Misun. Aunque yo pese como siete veces lo que él. No, vaya que sí. Y bueno, o sea, Shatak entrena. No, no, no. O sea, está rachadísimo. Como decía mi abuelo, está corrioso como él solo. Pero sí, es imponente lo que hace este joven del Estado de México. Vamos a ver. La pregunta es si hay cambio de stage. No, se mantiene en la necedad de PS2. Y este es el tercer juego. Recuerden, maldita, si Shatak gana aquí, se va a enfrentar a Gilhue en esa Winner's Final. Y yo creo que Gilhue, pues, con la victoria que ya acaba de tener, trae todo el momentum del mundo. Pero pues veamos quién va a ser su oponente. Big Boss todavía puede darle la vuelta. Si algo me gusta mucho de Big Boss conforme avance el tiempo, es que menos se pone nervioso en los finales del set. Muchas veces en Majors le pasaba que en un juego 5 iba en ventaja y todo. Y algo le pasaba que se deshacía. Le pasó contra Leon, por ejemplo. Pero sí, exacto, se ha trabajado en el mental, ha trabajado en el stamina y el poder clochear las cosas. No ser el closer, no el choker. En efecto, así es como ahora trata de jugar este de cinta negra que regresa a la plataforma con seguridad. Sale con el forwarder. Le trata de hacer de las suyas bonito. Es la confirmación hacia el agarre. Y mantiene ahí. ¡Ah! La cochinada le termina saliendo. No le tuvo fe ahí al mejor amigo que le termina metiendo un impacto a Shatak. Pero no lo posiciona para que Big Boss haga la clavadinha. De todas formas, ahí el downsmatch no será suficiente. Pega duro, pero no lo suficiente para mandarla de costa a costa. ¡Pero se va profundísimo! Le da el saludo. Y ahora Big Boss, como decías, mi querido Toon, pareciera ser que ahora que está abajo significativamente el marcador, está despertando con la furia contra la máquina. Aparte, observa los Rizalos que se está yendo. Un backer que buscaba que Shatak hiciera un rol hacia adentro o algo por el estilo. Le termina pegando en el escudo, pero ahora el resto de los callouts son exitosos. Hasta ahora que Shatak se levanta con un off-air y Big Boss termina comiéndose todos esos golpes. Entonces, su primera stock apenas es la que se acaba de ir. Pero, por supuesto, que tenemos un gran crédito extra que Big Boss obtiene. Y hablando de Andrik, ahorita hablamos de Andrik porque primero tenemos que hablar de Spike. ¡Big Boss está en ventaja! En efecto, completamente. Veamos qué es lo que puede hacer porque hay un stock absoluto de ventaja. Y puede hacer de las suyas mientras le mandamos saludos a Shatak y todo nuestro amor. Amor con el que quiere regresar a Big Boss porque viene con el apoyo de la Chiqui Baby. Veamos qué es lo que puede pasar en estos momentos en el trade. Le termina conveniendo a Shatak. Obviamente, él tiene que sumar en estos momentos y hacerle daño a la máquina. Está jugando seguro. Hay un cambio de estrategia, un cambio de paradigma por parte del muchacho del Shatak que está haciendo las suyas. Chiqui, quiere volver. ¡Uy! Ahí se estaba tratando de ir otra vez con las cochinas Big Boss que no se lo termina permitiendo. Shatak trata de mantener esa opresión en la esquina izquierda. Que cómo es difícil salirte de ahí cuando juegas contra MK Big Boss, mi querido. Por supuesto que sí, Big Boss con siempre buenos reads acerca de la posición de su oponente. Y el crédito extra que tiene, pues creo que ya nos pone en territorio de un muy probable juego 4, por lo menos. Big Boss solo tiene que cerrar y está muy cerca de ello. Ese Dunsmash no es suficiente. Pero un dame aquí. Lo sentimos venir. No, sí. De hecho, yo sí creí que entraba. Lo hizo con el timing perfecto. Palutena extendió la mano de forma increíble. Pero, como si hubiera sido voz de profeta, mi tú. Te voy a clavar. Mientras Lo le pone extra catsup esas papas como Big Boss. Le está poniendo extra crema a este encuentro. Ay, sí, se antojan unas papitas. Bueno, hablando de Andrik. ¿Quieres un as? Pedimos un as. Sí, sí, no hay mucho problema. No hay problema, hermano. O sea, muchas gracias, obviamente, por tu generosidad. Hablando de Andrik, sin embargo, la gente pregunta acerca de él. El último torneo que jugó, según PG Stats, fue en julio. El 17 de julio quedó tercer lugar en Smash Sans Frontier. O sea, Smashing Fronteras en SoCal, donde perdió contra Big Boss justo y Pip Nuts. Sacó Fox en su último set. Y desde julio 17, al menos según PG Stats, no ha jugado ningún otro torneo. Entonces, ojalá que regrese eventualmente. Si yo me extiendo, no hay problema. Y acá en el juego número 4, pues, Chag, una vez más empezando con su desventaja porcentual. Pero no creo que esto vaya a durar mucho. O sea, también es cosa de que él inicie un buen juego de combo. Tal vez o el Nutraler le ayudaría bastante, pero el Nutraler es el de Big Boss, el que lo termina ayudando. Queda positivo en escudo por el buen spacing. Pero Chag no logra entrar en esta área. Big Boss, a través del Jairo, puso una nueva barrera también. En efecto. Y la situación se pone interesante aquí en la Town & The City, que es la vida de Chag. No viene del pueblo, del estado, hacia la verdadera pura ciudad. No es cierto. Saludos a nuestros amigos del estado. No se enojen. Ya saben que se me sale loco apente. Big Boss se la trata de pasar como tour completo. Le dio la vuelta al mundo para regresar y recibir un escudazo que le termina robando el stock. Chag quiere mantener esta ventaja. No quiere permitir a Big Boss ganar momentum. Pero, uy, qué buen Downer. Cómo se ha vuelto una herramienta elegante y útil para Chag. Ese Downer es la palutena que mejor la usa. Y realmente se ha vuelto una señal de tu estirpe. Y hoy aquí este Ops Match lo va a cerrar. Pero hay una ventaja aceptable, mi turno. Creo que también es importante que Chag conectara un Downer como el que conectó. Porque eso hace ratito... ¡Oh, Dios mío! Ve hasta dónde puede cazarlo. Hasta arriba y consigue la segunda stock de Big Boss ya. Y lo que dices del Downer, ¿cómo quitó la primera stock de este set? Con un Downer. Se fue a cazarlo profundo y el Downer fue lo que le ayudó. Si Chag consigue otro de esos. Yo creo que va a alimentar más. Y mira, dice, ¿sabes qué? Yo también tengo Downers. Estaba muy bajito de porcentaje. Y lamentablemente Big Boss no pudo cerrar esos para tratar de llevarnos a un juego 5 que sería espectacular. Obvio no para los Teos, pero sí para nosotros y el público que está haciendo de las suyas aquí. Las manitas mágicas hacia arriba. Magic Hand tratando de hacer las suyas. ¡Nada! Otra vez el castigo siempre óptimo de Palutena Out of Steel con el Downer que además le termina respetando toda la dosis del Explosive Flame. Y además la retícula automática para hacer de las suyas. El lado izquierdo perfecto es el agarre de Chag que obliga a Big Boss a salirse de la plataforma, a regresar hacia abajo. Nada, paciencia de Chag. Vuelve Big Boss, pero ya esto se ve como una cajería que va a cerrar con ese au pair. Chag va a mantenerse en el stream porque estará jugando en contra de Giltio puro güero. No Chag, no te vayas. No te vayas, quédate. Se va a jugar de inmediato la Winners' Final como lo dijimos. Entonces, sí, nomás que llegue Giltio. Sí, sí, sí. Ahí está, de hecho, yo estaré justo atrás. Ahí viene. Bueno, Chag va al baño y ya luego se juega. Sí, no. Las necesidades van primero de los jugadores. Saludos a Javi. Saludos a Javi que está acá. ¿Qué pasó, Javi? ¿Se puede pedirle del premio en comida? ¿Los profesionales? Sí. ¿Premio en comida? Hablando del premio. Hablando del... El Javi dice, yo ya cobré, quiero ver si puedo cenar. Entonces, ahorita, checo. Noveno lugar cobra. ¿Cómo? Noveno lugar cobra. ¿Quedó en noveno? Sí. Entonces, dile. No sé, pues dile tú. Entonces, yo no soy organista. Checa el braquet. Sí, pero noveno cobra o no cobra. ¿Cobra el noveno o sí? No, es hasta el ocho. No pidas nada, Javi. No. Lo malo es que se tiene que esperar porque creo que viene el coche de Meister. Entonces, hasta el rato, hasta el rato se va a poder ir. De todas maneras, nosotros aquí ya pedimos unas alitas para que el tú no se me desviele. Ah, alitas. Con papitas. Ah, ok. Entonces, las pedí de barbecue porque no sé si te da miedo lo picoso. No. Yo creo que, o sea, nos dijeron los amigos de Jutos que quieren hacer este ejercicio todo el resto del año. Entonces, yo creo que para octubre, el día de hoy, los miércoles, hay una promoción de, creo que cuesta 249, una cosa así, y te comes todas las sliders que puedas, que son hamburguesitas chiquitas. Ah, órale. Entonces, es probable que en octubre, se los prometo, voy a venir a comerme 16 sliders. Porque dicen que cuatro sliders son una burger. Ok. Y yo digo que cuatro burgers de aquí sí me como. Entonces, 16 o más es el reto, pero eso es pasando la boda de mi carnal porque ando tratando de perder peso. Ok. ¿Alguna vez has hecho un reto de comer mucho, mucho, mucho? Sí, precisamente en el Hooters de Coapa, tengo un récord, bueno, no es el del lugar, ¿no? Pero me comí 55 alitas, tres platos de papas y como tres refrescos, güey. Wow. Sí. Sí, pues lo thick no es por dietético, güey. No son las hormonas, güey. Mira, mi máximo de así de comer mucho, mucho, fueron 48 tacos al pastor una vez. Yo de tacos, de tacos antes, cuando ya voy a mostrar otra vez la edad, ¿no? Pero en la Ciudad de México hubo una serie de restaurantes que se llamaban El Atracón y eran todo lo que podías comer de tacos. Ahí me comí 62 tacos, un arroz y una costillita. ¿Un arroz y una costillita encima? Ah, es que sí, porque es que se tardaron con los tacos y pedí un arrocito. Wow. Sí, o sea, la verdad es que sí soy un comilón considerable. I mean, se disfruta, se disfruta. Yo creo que de los placeres de la vida, hermano, hay que disfrutar. Sí, no. Y como no me gusta ni el chupe ni el cigarro, la verdad es que todo mi vicio se fue a la tragadera. Ya. Ya está llegando aquí Gilgiu a la plataforma de juego. Mucho éxito al joven que sigue escalando paredes, que sigue superando muros y barreras. Con cinco saltos de Kirby no es tan difícil. Yo lo que no entiendo es cómo no lo mandamos al extranjero. ¿Por qué nos está exportando este valor? Gilgiu. ¿Tienes visa? Gilgiu. ¿Tienes visa? ¿Tienes visa? ¿Ya vas a salir? ¿Ya vas a salir? ¿Ya vas a salir al extranjero? ¿Ya puedes viajar solo? No, pero pues no hay que verlos. Ah, dice que a ver si lo patrocinan, ¿no? Ok. A ver, Harry. Harry. Sí, no, o sea, que acaba de quemar al Warlock. No, es que estoy patrocinado hace seis años, pero pues nomás me dan para los pasajes. Y los pasajes de aquí. No, a veces ni eso. ¿Qué? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ah, shout out a Warlock, por cierto, que en noviembre viene su aniversario, yo no voy a poder estar, pero pues. Te vas a Guadalajara con nosotros, porque también va a estar el AFFest, el AFFest ese mismo día, porque el Hedy no tiene respeto. ¡Vamos a la AFFest todos! Voy a estar en Asia, una disco. Ah, sí, muy bien. ¡No! Se cayó la luz. Ok. ¿Pero cuál fue? Ah, la de aquí atrás. Ah, no pasa nada, nosotros no importamos. Pensé que yo la había tirado, pero no, no, todo en orden, no se lastimó. Aquí, excelente chac. A ver, Arturo, ustedes vayan a jugar, no se preocupen, güey. Ya, sí, 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 ustedes lo importante es que jueguen. Échenle, échenle. Además son güeros, no les podemos echar la culpa. Está legalmente puesto eso, güey. Ya Osi ya vino a hacer de las suyas. Shoutouts también a todo el sumidero team, que ha estado haciendo un trabajo espectacular el día de hoy. Se vinieron a montar, creo que fueron 17, 18 estaciones de juego. Se corrió un evento de más de 100 jugadores. Todo a tiempo. El 4NG trajo un morro que según lo ayudaba y lo hizo él todo solo. Entonces, también Falken, que estuvo...